Buenas noches, cuantos estamos agradecidos esta noche por esta hermosa vigilia y más que nada cuantos agradecemos a Dios por la vida que si no fuese por la gracia y la misericordia de nuestro Dios no estaríamos aquí, ¿cierto? para honra y gloria de Dios agradecida y yo hago a comprender que tú tienes el control en las manos tienes tú a todo el mundo Señor eres la única esperanza de mi vida tú controlas lo que pasa y lo que termina de peligros tan grandes me has librado y algunos muchas veces me he notado no podría pagar jamás lo que haces por mí Padre tú me das la vida y por eso vengo a ti agradecida, Señor, agradecida agradecida por las pruebas que tú pones siempre me acuerde de ti de peligros tan grandes me has librado y algunos muchas veces me has librado y algunos muchas veces me he notado agradecida, Señor, agradecida por las pruebas que tú pones que tú pones frente a mí para que siempre me acuerdes de ti para que siempre me acuerdes de ti amén 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 amén